La voz del Pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando hoy la Pascua de Resurrección del Señor. Anoche vivimos una celebración especialísima que la hemos llamado la Vigilia Pascual, en donde tuvimos la oportunidad de renovar nuestro bautismo, de renovar nuestras promesas bautismales, renunciando al pecado para vivir en la vida que nos presenta el Señor. Comparto con ustedes el Evangelio de este domingo. Está tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón, Pedro, detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. De tal manera, queridos hermanos y hermanas, que hoy estamos celebrando el gran domingo, el domingo de Pascua, domingo de la resurrección del Señor. La fiesta más importante para nosotros los cristianos. Ya lo decía San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y seríamos los hombres más desdichados de la tierra. Pero Cristo resucitó. Y esa resurrección del Señor nos invita a confiar en Él. Jesucristo está vivo, camina con nosotros. Creer en la resurrección del Señor no es otra cosa que creer que Cristo camina con nosotros. Y que evidentemente nos va conduciendo siempre por el camino de la verdad, de la justicia, del amor y de la paz. Y a eso nos invita entonces este domingo. Hacer personas nuevas, que vamos caminando con actitudes nuevas. Haber celebrado la Semana Santa no es simplemente haber celebrado unos ritos ni unas procesiones. Lo más importante es tener una actitud nueva. Una actitud de verdaderos discípulos del Señor, que cree en su resurrección, que cree que está presente en nuestra vida. Los invito, mis queridos hermanos, a que vivamos con la alegría de la Pascua todo este tiempo. Y que esa presencia de Jesús resucitado anime en nuestra vida. Que Él nos dé su gracia y la fuerza de su Espíritu para seguir nosotros siempre por el camino del bien, de la verdad, la justicia y la paz. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz domingo y felices Pascuas para todos y cada uno de ustedes! Música Música Gracias por ver el video.